Con respecto a las zonas de limitación de luz láser hay una recomendación en el análisis catorce que como sabemos en España si no hay otra justificación son de obligado cumplimiento. En principio además aquí se habla de dimensiones a solamente a título de orientación. Fijaos, tenemos una zona sensible de vuelo a haz láser que no está por determinar según las dimensiones, según las operaciones locales del aeródromo. Otra que se llama zona de vuelo crítica que son dieciocho kilómetros desde el aeródromo y luego una zona libre de haz láser que es alrededor de las pistas a más o menos diez kilómetros por la zona de aproximación y tres coma siete kilómetros alrededor de a los lados y luego en la zona de aproximación con un uno coma cinco kilómetros de ancho. Bien, esto está definido aquí en perfil, esto tiene un error el anexo catorce porque zona de vuelo libre de haz láser serían cinco microvatios por centímetro cuadrado, zona de vuelo crítica serán cincuenta microvatios por centímetro cuadrado y aquí tenemos cien microvatios y aquí tenéis seiscientos metros sobre el nivel del suelo, dos mil cuatrocientos y luego por determinar. Vale, eso es lo que el anexo catorce recomienda que esté protegido de luces láser.